Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Buenos días Nicaragua Y hoy tenemos el placer Tener por acá a nuestra estimada Doctora Carla García Ella es médico oriental Pero también vamos a hablar Acerca de algo muy importante Vamos a hablar de la escoliosis Si usted está con este padecimiento Ya le diagnosticaron Sufre de dolores en la espalda Y no se da cuenta por qué Ponga mucha atención Porque este tema le va a interesar bastante Mi estimada Carlita, buenos días, bienvenida Hola, muy buenos días Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes Compartiendo este espacio educativo, informativo Bueno, hoy vamos a hablar ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis, en primer lugar Para entenderla debemos de conocer Hay curvaturas normales Que nosotras las designamos como fisiológicas Fisiológico es todo aquello Que no es patológico Que es lo normal del cuerpo Nosotros tenemos curvaturas Tenemos la lordosis y sifosis Que se consideran dentro de los parámetros de la normalidad Sin embargo, cuando nosotros analizamos la columna Desde una vista frontal O si la miramos posteriormente La columna da la impresión que fuera rectilínea Como una vara rectecita Cuando nosotros tenemos escoliosis Como podemos ver en las imágenes Ya se miran, ya se observan con radiografía Y también podríamos tomar en cuenta Ciertas características Como está ahorita presentándose Ciertas características que en sí La espalda podemos Por medio de la exploración física Darnos cuenta que estamos ante una escoliosis Que principalmente se caracteriza Por una curvatura Puede ser en forma de C O sea que es una curvatura bien al lado derecho O al lado izquierdo O puede ser una curvatura doble Que en ese derecho o izquierdo Que son unas como las que son más complicadas Por decirlo así De encontrar No, estamos viendo imágenes Y no son las complicadas de encontrar Debe ser dolorosas Para la persona O sea, se acostumbra Es habitual La persona no sabe que tiene eso Para ella puede ser Creer que aquí teníamos una compañera de trabajo Que ella le había diagnosticado esto Y obviamente conocíamos Ella no podía ocupar zapatos altos por mucho tiempo Ella no podía estar mucho tiempo de pie La postura en la cual se sentaba Tenía que ser diferente Por el hecho de ayudar a su espalda Entonces hay varias precondiciones Que te cambian tu día Cuando ya te lo diagnostican Pues antes de eso vos no sabés Entonces simple y sencillamente Andas forzando algo Y tenés dolores en cierto momento Aquellas personas que ahorita están en su casa Y pueden creer Porque una cosa es dolor de espalda Y otra cosa es sufrir De escroliosis Correcto ¿Cuáles son estas manifestaciones? No habiendo sido diagnosticado Y tampoco iba a ir Donde un especialista Que le hice la revisión ¿Qué manifestaciones tiene un paciente normal? Bueno, primero vamos a hablar de la asimetría Ok Que vendría siendo todo aquello Que no es simétrico Por ejemplo Ambos hombros Derecho y izquierdo Tienen al frente del espejo De hecho se hace esta exploración Para que el paciente También pueda ir identificando Aquellas alteraciones Ambos hombros tienen que estar nivelados Al mismo nivel No es que un hombro está más elevado que el otro De la misma manera Tenemos el homoplato Algunas personas le llaman paleta A esa parte de la espalda Entonces ese hueso triangular Que es la escápula O homoplato Que es lo mismo Tiene que estar Los bordes Que en personas muy delgadas Se puede palpar con facilidad Tienen que estar igual nivelados No es que un borde está más alto que el otro Las caderas Tienen que estar O sea, se tiene que aguantar Les puedo hacerlo así Para ver que se marque Si se pega Exacto O llevar el brazo hacia la espalda Entonces ahí se resalta también Caderas simétricas Las rodillas La rótula Que es igual Un huececito redondo Aplanado sobre la rodilla O en sí Pues las rodillas Tienen que estar Al mismo nivel Al mismo nivel Los pliegues Todos los pliegues De nuestro cuerpo Por ejemplo Los pliegues glúteos Ahí es donde se pide Que el paciente Tenga la cantidad Menos de ropa posible O bien Este Por medio de fotografía Una inspección rapidito De verdad Se pueden ver Los pliegues glúteos Tanto derecho Izquierdo Mismo nivel Pliegue Detrás de la rodilla Pues por supuesto Igual que el codo Hay pliegue Estos pliegues De acá Del hueco popliteo Tienen que estar nivelados ¿Qué sucede? Muchas veces Tenemos escoliosis Que no duelen Porque esa curvatura Se va midiendo En ángulo Puede ser Mínima Sí, pequeña Podemos tener Escoliosis Que no nos causa Un mayor problema Cuando ya tenemos Las asimetrías Que otra característica Son los pliegues Por ejemplo Los gorditos Que decimos De la pancita En el lado derecho Se me hacen dos gorditos En el lado izquierdo Tienen que estar Exactamente los mismos Voy a tener tres Y a veces pasa Que tenemos Estas llantitas Como solemos decirle Asimétrica O nos ponemos Al frente del espejo Y miramos Un lado de nuestra cintura Más pronunciado Y el otro Más rectecito Entonces Eso nos hace pensar Aquí algo Algo no está bien Oye, me significa Que la persona Puede tener Todo bien Una Una división Muy mínima Pero Que el cuerpo No lo manifiesta En toda esta área Entonces hay que hacer Este chequeo completo Porque se puede manifestar En una de ellas No va a tener Asimetría Ok Cuando es muy mínimo Obviamente la persona Puede ir con esto Sin darse cuenta Sí Pero cuando existe Ya una alteración Muy Pronunciada Obviamente saber Qué es lo que puede sentir El paciente Qué le va a incomodar El caminar El sentarse Cuánto tiempo el dolor Porque puede ser Es que por mi labor Siento dolor constante Pero no es eso Puede ser que sufra Por favor Bueno, principalmente Un dolor de espalda Un dolor de espalda Que puede llegar a ser Incapacitante Que te impide Estar mucho tiempo En una misma posición Mucho tiempo sentado Mucho tiempo de pie La persona se siente Incómoda Por decirlo Así Si camina mucho Le desencadena dolor Si uno camina Igual tiene dolor Es un dolor constante Porque los músculos Se encuentran contraídos Como parte de nuestra columna Está en forma de C Entonces se está jalando Musculatura Y la otra musculatura Está siendo invadida Por la columna Y se encuentra contraída Entonces va a haber Principalmente Contracción muscular Algo muy característico Que está muy relacionado Al tipo de Origen De la escoliosis Es la asimetría En los miembros inferiores En teoría Mi pie derecho O sea Todo mi miembro Desde la cadera Hasta el pie Tiene que medir Lo mismo Derecho izquierdo Es lo normal Pero si ya tengo Un centímetro Dos centímetros De diferencia Que no están simétricos Que se llama dismetría Esto Y más Si va aumentando A veces llegamos Hasta necesitar Zapatos Que tengan Una suela más grande Una plantilla Que compense Y puede ser producto De esto Cuando nosotros No lo sabemos Más bien Esa dismetría Esa alteración Del crecimiento óseo En consecuencia Genera una escoliosis Entonces ¿Qué pasa? Son personas Que caminan Como caminan Los pingüinos Que van como De lado a lado Y tacataca Entonces Este movimiento La columna Que está rectecita Tarde o temprano Se empieza a labiar Entonces Esto se descubre En la niñez Con el pediatra Pero Es como la cultura De la profilaxis No esperar Que el niño Esté enfermo Para su chequeo Es ver que todo Esté normal Pero uno Corre donde el doctor Hasta que está Con fiebre Hasta que algo pasó Mientras tanto No mi hijo es sano Y qué tal Si estos problemas Se pueden identificar A tiempo En una visita Al pediatra Sin esperar Que el niño Esté enfermo Oye me carita Y cuando ya Dio un esticado Con esclerosis La persona ¿Cuál es la terapia Que tiene que llevar? ¿Qué puede llevarse a cabo En él Para no sentir Estos dolores Tan Obviamente Difíciles De manejar De controlar Vos decías Es algo que te puede Hasta inmovilizar Por favor Bueno Principalmente Sin profil Fisioterapia Nos vamos a enfocar En dos puntos Primero Minimizar dolor Esto lo hacemos Por medio físico Aquí incluimos Termoterapia Crioterapia Uso de ultrasonido Terapéutico Uso de Electroterapia Uso de masaje Esa es la parte Analgésica Antiinflamatoria Relajante muscular Ok Para controlar el dolor Eso solo es para Controlar el dolor Si uno no trabaja El origen Que sabemos que Por supuesto Hay una mala mecánica Una mala distribución Del peso Entonces el dolor Regresa Que es lo otro Que tenemos que tomar En cuenta Es corrección Y fortalecer Los músculos débiles Como Están los ejercicios De CLAP Y ejercicios De William Los de CLAP Son diseñados Para escoliosis Y son fáciles De hacer Es algo que En algún momento De nuestra vida Hemos hecho Que fue cuando Aprendimos a caminar Uno primero Gatea Entonces los ejercicios De CLAP Nos ponemos en cuatro puntos Como que fuéramos A gatear De hecho uno De los ejercicios El gatear Que hace un adulto Un colchón Que gatee Elevar un brazo En posición de cuatro puntos Y una pierna Y ir haciendo Movimientos contrarios Esto te trae Exactamente Problemas de columna Los ejercicios De Williams No son para escoliosis Pero complementan Porque es para dolor De espalda baja Para lumbagia Que es obviamente Un dolor Que se manifiesta Para la mano Exacto Entonces si nosotros Fortalecemos abdomen Fortalecemos espalda baja Fortalecemos cadera Glúteo Estamos fortaleciendo La base De nuestra columna Donde al final También Nuestro cuerpo Tiene un punto De equilibrio Entonces lo ejercicio Y es que al paciente Se le explica Esto es para toda su vida Todos los días De su vida Si usted se siente mejor La gente dice Lo dejo de hacer Porque ya estoy bueno No Si usted se siente mejor No abandone el tratamiento Entonces Como siempre Todo depende De la disciplina Del paciente Ok Mi estimada Carlita Entonces ¿Cómo pueden buscarse Nuestro cuerpo inteligente? Porque algo Es algo muy importante Esto es para toda la vida Esto tiene que hacerse De forma constante La terapia El manejo El seguimiento Las manifestaciones Se van aumentando Se van reduciendo Es un cambio radical Y obviamente Para que usted tenga Una mejor calidad de vida ¿Cómo se pueden contactar con vos? Claro que sí Me pueden encontrar Por Facebook Como Clinique Iquigay También estoy atendiendo En Belo Horizonte Con honor periodista Y brindo Atención a domicilio Excelente Tiene tres opciones Entonces Diferentes direcciones Diferentes modos Para que usted pueda También tratarse Y que mejor Con una especialista Como nuestra invitada La doctora Carla García Nosotros nos vamos A una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni